Periodistas conservadores exhiben a Susana Oresti, otra periodista conservadora, por no apoyar esta vez a Laura Brujes. Corre video. Quizás ustedes también han opinado, pero alguien desde la máxima tribuna decide exponerlos. Y eso fue lo que pasó con Liz Vilchis y con Laura Brujes, ex reportera de Radio Fórmula. Ex porque ayer mismo la corrieron. Esto fue lo que pasó. El periódico digital SP Noticias reveló la existencia de un chat de WhatsApp en el que se coordina una estrategia cuyo objetivo es atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador posicionando tendencias negativas a través de X ante Twitter. De acuerdo con el sitio, el grupo desadministrado, el grupo de WhatsApp, todos tenemos un grupo de WhatsApp y sabemos que quien administra el grupo es quien lo crea o a quien lo crea puede nombrar más administradores. Y adivinen quién administra este chat de WhatsApp. Pues miren, nada más y nada menos que una exdiputada local del PAN, cuyo nombre es Ana Lucía Medina, y una periodista. Una periodista que si nosotros nos metemos a sus redes sociales es claramente, su sesgo es anti 4T, su nombre es Laura Brujes y es reportera de Radio Fórmula. En el chat se giran instrucciones a casi 500 miembros que forman parte de este grupo que deben replicar los ataques a través de las redes sociales. Esta lista fue creada por la organización Sociedad Civil MX del empresario Claudio X. González, en conjunto con el banquero Gabriel España. SDP Noticias tuvo acceso a un documento. Bueno, pues perdónenme, pero está súper macabrón. De repente, lo que cuenta en su comunicado, que lo podemos poner y se los cuento, es que recibe una llamada, Laura, de Ricardo Muñoz, directivo de Radio Fórmula, diciendo que fuera a una junta. Ahí le avisan que habían decidido desvincularla, esa es la palabra que usa, desvincularla de Radio Fórmula, que le tenían lista su liquidación, listo absolutamente todo. Ella no firmó absolutamente nada. Y fue consecuencia de esto, ¿no? Pues es que sí, se ve muy bien. Fue consecuencia de esto. Ahora, Laura Brujes, no crean que era una reportera que de pronto entraba en espacios de Radio Fórmula. Entraba prácticamente a todos los espacios de Radio Fórmula. Estaba ahí siempre su nombre. En todos los noticieros entraba por lo menos una vez a la semana, si no es que muchas más. Y hoy, pues todos esos compañeros, yo creo, pensarían, deberían de decir algo, ¿no? Pues claro. O sea, sinceramente, si todos andamos de paladines, de la libertad de expresión, que digan algo, que expliquen. Además, ya hubo varios programas en la mañana en Fórmula. Muchos, muchos. Así como en su momento decía, de varios otros periodistas. Pero aparte ahí tienen a grandes defensores y esto, perdón, pero... Pero los tenemos en todos lados. No, pero justo, o sea, Azucena acaba de salir de un canal en donde habló, ¿no? Claro. Que había tenido ese tipo de problemas. Y ahora hay otra compañera teniéndolos. Y se fue a Fórmula. Y se fue a Fórmula, justamente. Y ahora una colega de Fórmula le hacen lo mismo. ¿Y quién la va a defender? Nosotros, mano. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Sí, yo y el presidente, pues diciendo que había hecho una recomendación muy... ¿Enérgica? O sea, no, no muy enérgica, muy respetuosa de ver cómo estaban los impuestos de Ciro y de López Dóriga. O sea, ¿qué más van a hacer? No, bueno. ¿Qué más van a hacer? Pero bueno, les dije que nos íbamos a enojar, nos íbamos a poner solidarios. Siempre solidarios. Y pues bueno, esas son las historias. La señorita Michis. Uno, Laura Brujes. Por ahora, cero. Bueno, está muy bien que se enojen. Está muy bien que apoyen la libertad de expresión. Yo soy el primero en apoyar la libertad de expresión. Porque a diferencia de otras personas que tienen sus canales de YouTube, yo no censuro a nadie. Yo no borro ningún mensaje. Los que borran los mensajes son los de YouTube. Y ahí dicen las políticas. No puedes insultar. No puedes decir groserías. A mí me puedes decir lo que quieras. El problema es YouTube. Que ellos censuran. Obviamente porque hay niños que están viendo este video. Pero de mi cuenta, aquí hay libertad de expresión. El problema de estas personas, como Adela Micha y sus ayudantes, es que están defendiendo. Diciendo, aquí vente con nosotros. Aquí hay libertad de expresión. Están tergiversando las cosas. Aquí se le preguntó, Julio Hernández le preguntó, ¿crees que de la presidencia se presionó para que te despidieran? Dice, no, no tengo prueba. Bueno, se exhibió. Aquí el problema no es la libertad de expresión. Yo la defiendo. Yo no me quejaría si un periodista de La Jornada, que es un medio de izquierda, estuviera dando noticias a favor de la 4T, vamos a decir. Y al mismo tiempo está en un WhatsApp, en un grupo de WhatsApp con un empresario donde claramente dice, divulguen y propaguen notas anti-PRIPAN. Y si lo descubren en cualquier medio y lo corren a ese reportero, yo estaría de acuerdo. Porque una cosa es la libertad de expresión y una cosa es la falta de ética. Erigirse como un paladín de la libertad de expresión, pero estar por abajo, por abajo, por lo oscurito, pegándole a la 4T. Hay una, como ya se mostró en su TikTok, todas sus notas en ninguna le pega al PRI el PAN ni de chiste. Está bien, lo celebro. Se vale ser periodista pro 4T y anti 4T. No hay problema. Ese no es mi problema. El punto de vista, están viendo el árbol y no el bosque aquí, los ayudantes de Adela, es que la corren de la jornada de Telefórmula por la falta de ética. Dice ella, me difamaron. No, SDP Noticias es un medio al cual nadie se le fue encima, se le fueron encima a Obrador y a Vilchis, nadie se le fue encima a SDP, ni le dieron el premio debido, que fueron los que descubrieron ese chat secreto. En ese chat de 500, como dice Vilchis, de 500 usuarios, dice que le tienen que propagar y dar notas anti 4T. Esa fue, esa fue la clave por la que la dejaron ir, por no tener ética periodística, porque da noticias abiertamente en el sol, pero en lo oscurito está en un chat con Claudio X González, un empresario anti 4T, que les pide y se exhibe ahí, que pide notas, que propaguen notas anti 4T. Y te digo, en su cuenta de TikTok, todo es anti 4T. Ahí está el asunto. Y también la doble moral de Azucena, es cierto. Pero en esta, yo le doy la razón a Azucena, a Ciro, a Pepe Cárdenas. No la pueden defender porque lo que hizo está mal. Está difícil que esté de acuerdo con ellos, pero estuvo mal Laura Brujes. A mí me corrieron de la saga, Adela Michi me corrió de la saga, por una videocolumna que dije, de Peña Nieto, y que le fue, que tuvo 600 mil vistas en su, a la semana siguiente me dejaron ir, a la semana siguiente. Bueno, sus razones hay que tener, yo también respeto mucho a Adela Michi y demás. ¿Se molestó por la columna, se molestó por lo que dijo? No sabemos. Yo no sé. No le dijo nada. A mí Adela no me dijo nada. Nada más. A mí me habló el director, el que me habló, que era el director de la plataforma. Esa fue mi opinión, dime qué opinas tú. Hasta luego.